En Telegram existen básicamente dos tipos de botones. Están los botones de respuesta y los botones inline. En este vídeo aprenderemos a usar los botones de respuesta, entre otras cosas. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis enlaces a la documentación oficial de la API de Telegram y de la librería de Python. Antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡No! ¡Aprendo sin aprendo! Para aprender a manejar los botones de respuesta, vamos a crear un pequeño bot. Y al igual que en el vídeo anterior, lo primero que tenemos que hacer es importar los datos que hemos guardado en Config, que es donde se encuentra nuestro token de Telegram. Es decir, fromConfig import asterisco, importar todo. Recordad que en Config teníamos esto, tres constantes, Telegram token, que es donde está nuestro token, y otras dos constantes que definimos también en el vídeo anterior. Y que en el ejemplo que vamos a ver hoy, realmente no las vamos a utilizar. Así que, como si no estuvieran. Vamos a importar también la librería Telebot, que como ya hemos visto antes, es para manejar la API de Telegram. Y a continuación vamos a importar una librería más que se encuentra dentro de Telebot, que es la que usaremos para crear los botones. Y la importaremos de la siguiente manera. Atentos a las mayúsculas, ¿vale? Muy importante. Y como ya os indico aquí, la usaremos para crear los botones. A continuación, creamos el objeto bot, instanciando la librería que maneja la API de Telegram. Y vamos a suponer que lo que queremos es crear un comando para dar de alta a un usuario en una base de datos. Entonces, lo primero y como siempre, voy a definir la respuesta al comando Start. Recordad que este comando es el que se ejecuta automáticamente al iniciar el bot por primera vez. Y como hemos visto en el vídeo anterior, esto se hace usando decoradores. Y con el método MessageHandler aplicado al objeto bot. No me voy a parar mucho más en esto, porque esto ya está explicado en el vídeo anterior. Y lo que va a hacer este comando es mostrar los comandos que tiene disponibles el bot en cuestión que estamos programando. Entonces, por ejemplo, os imaginaos que simplemente informa al usuario de que tiene que usar el comando barra alta para introducir los datos. Esto es lo único que hará este comando, informar al usuario. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es definir qué pasará cuando el usuario introduzca el comando alta. Definimos el comando al igual que hicimos antes con el comando Start. Y aquí lo que vamos a hacer es preguntar al usuario por su nombre. Entonces lo haríamos, por ejemplo, tal que así. Simplemente le enviamos un mensaje y le preguntamos que cómo se llama. Y vamos a ir escribiendo el código principal para ir viendo lo que tenemos de momento. Es decir, if name igual a main, mostramos un print informando de que se está iniciando el bot y hacemos el bot infinity polling, que esto recordad que es un bucle infinito en el que se comprueba si hay nuevos mensajes. Entonces guardo y ejecuto y vamos a ver lo que tenemos de momento. El bot ya está iniciado. Ahora, como veis, si pulso en iniciar, automáticamente se ejecuta el comando Start y nos indica usa el comando alta para introducir tus datos. Si escribo barra alta o si pincho donde pone aquí barra alta, se ejecuta este comando y nos indica cómo te llamas. Pero claro, si aquí le pongo yo Pepito, esta información de momento no tenemos acceso a ella porque aún no hemos programado cómo hacerlo. Y la pregunta es, ¿cómo se haría? Quizá a alguno de vosotros se le habrá ocurrido que se podría hacer tal que así. Es decir, usando un decorador que se encarga de recibir los mensajes de texto. Y como recordaréis del vídeo anterior, el contenido del texto del mensaje se guarda en el atributo text del objeto message. Con lo cual, guardando en la variable el nombre ese contenido, tendríamos el mensaje enviado por el usuario. Y si hacemos un print formateando la salida en el que indicamos tu nombre es y el contenido está variable, con esto lo deberíamos de tener resuelto, ¿verdad? Pues bien, si guardo y ejecuto, fijaos, si le doy al comando alta y escribo Pepito, efectivamente me dice tu nombre es Pepito. Pero ¿qué pasa? Sin aplicar el comando alta, si yo digo hola, me dice que tu nombre es hola. Y esto no es verdad. No lo es. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para guardar, por ejemplo, Pepito cuando se aplica después del comando alta? Pues bien, es lo que vamos a ver a continuación. Y lo primero que voy a hacer es borrar esto, porque así no es como se hace. Y ya que estamos, os voy a mostrar cómo se hace otra cosa. Y me refiero a esto, a responder un mensaje concreto. Es decir, si yo, por ejemplo, selecciono este texto y le indico responder, me refiero a esto, a cómo haríamos esto en el bot. Y esto os lo voy a contar ahora porque guarda cierta relación con los botones, en el sentido de que se usa el mismo argumento para ello. Y ahora veréis a lo que me refiero. Pero antes tengo que importar un módulo para ello. Dicho módulo también se encuentra en Telebot Types y se llama Force Reply. Una vez más, fijaos bien en las mayúsculas. Y como indico aquí, es para citar un mensaje. Aunque fijándonos en el nombre del módulo pueda parecer que éste sirve para forzar al usuario a dar una respuesta, realmente esto no es así como ya veremos. Es simplemente para citar un mensaje. Y esto lo haríamos de la siguiente manera. Antes de enviar el mensaje, voy a crear una variable que se le suele llamar markup, aunque podríamos llamarla Pepito, si queremos. Y lo que hacemos es crear una instancia de esa clase, de Force Reply. Y luego, al enviar el mensaje, usaremos el argumento Reply Markup. Y le pasamos el objeto que acabamos de crear. Markup. Fijaos, si guardo y ejecuto, ahora al ejecutar el comando alta, hace lo mismo que antes. Me pregunta ¿Cómo te llamas? Pero a la vez cita este mensaje. De tal forma que si yo ahora contesto Pepito, por ejemplo, pues en el mensaje que se escribe, como veis, aparece citado el mensaje original. Es decir, éste. Exactamente de la misma forma que si lo hiciera yo manualmente. Aquí en responder. ¿Lo veis? Entonces, sí, de algún modo se podría decir que lo que estamos haciendo es que conteste a un mensaje concreto. ¿Es una chorrada? Pues puede ser. Pero que sepáis que así es como se hace. Bien, entonces volvemos a donde estábamos. ¿Cómo podemos hacer para capturar el mensaje que nos envíe el usuario? A través del comando alta. Lo primero que tenemos que hacer es guardar el objeto que nos devuelve este método en una variable, que la voy a llamar, por ejemplo, msg, abreviatura de message. Y a continuación vamos a usar del objeto bot el método registerNextStepHandler, al que le vamos a pasar dos argumentos. El primero es el objeto de la respuesta que hemos guardado aquí, es decir, msg. Y el siguiente es el nombre de la función que va a gestionar esa respuesta. Dicha función aún no la hemos creado, pero lo haremos a continuación. Entonces a la función le voy a llamar, por ejemplo, preguntar edad, que es lo que haré a continuación de que me introduzca el nombre. Le preguntaré por su edad. Entonces la función alta ya la tenemos terminada. Así que ahora vamos a definir la función preguntar edad, cuyo único argumento de entrada será message. Es decir, este objeto de aquí, el que nos devuelve el método sendMessage. Fijaos que en este caso no uso decoradores, ¿vale? Es decir, el mensaje que envíe el usuario después de esta línea, con esta línea de aquí, se redirigirá automáticamente a esta función, en la que lo que haremos es preguntar la edad del usuario. Entonces, en este objeto message, concretamente en message.text, lo que tendremos es el mensaje que haya escrito el usuario después de imprimir este mensaje. ¿Cómo te llamas? De hecho, fijaos, aquí sí que podría poner nombre igual a message.text. Y por ejemplo, hacer un print formateando la salida. Fijaos, si guardo y ejecuto, aplico el comando alta, le indico Pepito, y como veis, se imprime. Tu nombre es Pepito. Sin embargo, si escribo ahora Pepito, sin más, no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque no he creado ningún message handler que maneje el texto en general. Sin embargo, si vuelvo a escribir alta y le pongo Antonio, me vuelve a entrar en la función que he definido antes. Una vez visto esto, vamos a continuar. Vamos a borrar este print, que era solo para verlo. Y vamos a preguntar al usuario por su edad. Ya que estamos, vamos a citar la respuesta, como hemos hecho antes. Y al igual que antes, pues con el método sendMessage, le pregunto cuántos años tienes. Y lo guardo en una variable que le voy a llamar msg, al igual que antes. Y también, al igual que antes, voy a hacer lo mismo. Registrar la respuesta en una nueva función. Register nextStepHandler, al que le paso msg. Y al nombre de la siguiente función, le voy a llamar, por ejemplo, preguntar sexo. Le voy a preguntar por su género. Entonces ahora, defino la función preguntar sexo, que también recibe como argumento de entrada solo el objeto message. Y al igual que antes, recordad que en esta función, el objeto message contiene la respuesta de la función anterior, es decir, la edad. Entonces aquí, lo más lógico sería controlar que el dato introducido por el usuario es realmente un número. Es decir, si le preguntamos la edad y nos escribe Antonio, eso no es una edad. ¿Y cómo lo haríamos? Pues con un if. If message text. Esto recordad que es un string. Entonces podemos aplicar el método de los strings que se llama isDigit. Este método, como recordaréis, creo que ya lo he explicado con anterioridad y si no, os lo digo ahora. Este método nos devuelve true si el contenido del string es un número. En caso contrario, nos devuelve false. De esta manera tan sencilla, podemos saber si un string contiene un número o no. Entonces, si es un número, va a devuelver true. Pero vamos a controlar antes qué pasaría si no fuera un número. Entonces, if not message text isDigit, ¿qué queremos que pase si el mensaje introducido por el usuario no es un número? Pues bien, lo que tenemos que hacer es informar del error y volver a preguntar. Para ello, vamos a enviar un mensaje otra vez citando la respuesta. Por ejemplo, tal que así, guardamos en MSG como siempre y le decimos error, debes indicar un número. Hacemos un salto de línea. ¿Cuántos años tienes? Le volvemos a preguntar. Y acto seguido, volvemos a ejecutar esta función. ¿Cómo? Pues con el Register Next Step Handler, de tal forma que como primer argumento cogemos la respuesta del último mensaje, que ha sido este, y la función que se ejecutará, pues es esta en la que ya estamos. Preguntar sexo. Todo esto quedamos en que era, si le das introducida, no es un número. Y en caso de que sí lo sea, es decir, else, pues aquí lo que vamos a hacer es preguntarle por el sexo. Y aquí, básicamente, pues habría dos opciones, hombre o mujer. Dejando un poco aparte los inclusivismos que están tan de moda actualmente. Por favor, no me seáis sensibles, ¿vale? Que os arranco la cabeza. Bueno, coño, a esa parte, lo que vamos a hacer es definir dos botones. Por fin hemos llegado a la parte de los botones, ¿verdad? Y bien, ¿cómo definimos los botones? Pues para ello, voy a crear una variable que la voy a llamar markup también. Y voy a usar la clase que importamos al principio. Reply Keyboard Markup, la cual puede recibir diversos argumentos. Vamos a ver en principio dos de ellos. El primero se llama One Time Keyboard. Como veis, esta librería usa funciones, clases, métodos, argumentos, etcétera, con unos nombres muy autodescriptivos. En este caso, este argumento sirve para indicar si queremos que los botones desaparezcan una vez son utilizados. Entonces voy a asignar a este argumento True, porque una vez que pulsemos en cualquiera de los dos botones, que van a ser hombre o mujer, pues ya daremos la pregunta por respondida. Y no haría falta volver a utilizarlos. Y el segundo argumento que vamos a utilizar es el siguiente. InputField Placeholder, que este recibe como valor un string, al cual le voy a indicar pulsa un botón. Y como es un poco complicado explicar dónde aparece este texto, lo veremos después en la práctica mejor. Bien, pues con esto ya tengo instanciada esta clase, a la cual le paso estos argumentos al constructor de la misma. Y digamos que esto es básicamente una configuración que va a tener la botonera en general. Ahora lo que voy a hacer es añadir los botones. Y para ello voy a usar el método Add. Y aquí simplemente tengo que indicar el texto de cada botón, separados por comas. El primer botón va a ser hombre y el segundo botón va a ser mujer. Y ahora ya podemos enviar el mensaje. Vamos a preguntar por el sexo. Tal que así, hacemos un SendMessage y preguntamos cuál es tu sexo. Y en ReplyMarkup, pues le indicamos markup, es decir, la botonera que hemos instanciado antes. Bien, y vamos a dejarlo así de momento para ver qué tal va. Guardamos y ejecutamos. Ejecutamos el comando alta. ¿Cómo te llamas? Pues Antonio. ¿Cuántos años tienes? Pues fijaos, le voy a decir 20, 20 en letra. Error, debes indicar un número. ¿Cuántos años tienes? Lo vuelvo a escribir en letra porque soy Halepoleons. 40. Error, debes indicar un número. Como veis, se reinicia la función hasta que lo introduzcamos bien. Entonces, por ejemplo, vamos a ser optimistas y le decimos 25. Y fijaos que ahora me ha entrado por el else. Me ha enviado el mensaje con los botones. Por cierto, fijaos aquí donde pone pulsa un botón. Este es el texto que indiqué en el argumento input field placeholder. Y así sería como se verían los botones en un smartphone. Que por cierto, veis que tienen un tamaño considerable. O sea, como para que no te quepa el dedo dentro. Este sería el tamaño por defecto. Después veremos un argumento que le podemos indicar que lo que hace es ajustar el tamaño del botón verticalmente. Pero bueno, vamos a centrarnos en donde estamos ahora mismo. Quedamos en que tenemos aquí dos botones. Pero fijaos que pese a que aquí indico pulsa un botón, si quisiéramos podríamos introducir cualquier otro texto escribiendo normal. Por ejemplo, hola. Esto para mí es quizá un fallo de Telegram. No debería de presentar esta opción o por lo menos poder ocultarlo. Para así obligar al usuario que tenga que pulsar uno de los dos botones sí o sí. Luego veréis por qué digo esto. Y fijaos que si pulsa en cualquiera de los botones, por ejemplo en hombre, estos botones de respuesta lo que hacen es escribir el nombre del botón, es decir, el contenido del botón, en este caso hombre, como un mensaje. Es decir, envían un mensaje con el contenido de ese botón. Y fijaos en que la botonera se ha ocultado automáticamente. Porque al crear la botonera le he indicado one time keyword true. Este argumento, por cierto, por defecto es false. Es decir, si no queremos que la botonera se oculte al pulsarla, simplemente con omitir este argumento ya estaría. De tal forma que una vez que el usuario pulsa el botón, pues la botonera sigue presente. De hecho, lo que ha pasado es que la botonera se ha ocultado. Fijaos en este icono de aquí. Si lo pulso, hago que vuelva a aparecer la botonera. Es decir, la botonera se ha ocultado, no se ha borrado, sigue disponible. Solo que simplemente se ha minimizado, por decirlo de alguna manera. De hecho, puedo hacerlo yo también manualmente pulsando aquí la botonera baja. Luego veremos cómo hacer para borrar esta botonera, porque esta botonera inicialmente no estaba ahí. Y es muy probable que no nos interese que continúe ahí la botonera. Bien, antes de continuar con el Register Next Step Handler, voy a enseñaros otro argumento más que podemos pasar a esta clase. Y me refiero al que os comentaba antes para rescalar los botones. Es decir, hacerlos más ajustaditos verticalmente. Para que se vean mejor los argumentos, voy a separarlos en líneas, tal que así. Este es uno, este es otro. Aquí vamos a poner una coma y vamos a indicar el último. Seguimos con los nombres autodescriptivos. Y en este caso el argumento se llama resize keyboard, que si le indico true, pues lo que hará es rescalar el teclado. Bien, en la siguiente ejecución del programa veremos el resultado. Ahora vamos a continuar con el Register Next Step Handler. En este caso lo haremos tal que así, en una función que le vamos a llamar guardar datos usuario. Vamos a dar ya por terminados los datos que necesitamos del usuario y vamos a guardarlos. Y lo haremos en una función con este nombre. Es decir, tal que así. Pero antes de guardar los datos introducidos por el usuario, tenemos que hacer lo mismo que hicimos con la edad. Es decir, controlar que el usuario pulsó uno de los botones. Porque recordad que Telegram nos permite introducir manualmente el texto que queramos. Es decir, nosotros le estamos pidiendo que pulse un botón para indicar si es hombre o mujer. Pero igual el usuario pues escribió el texto y dice, pues no, soy un gato. Pues no, muchacho. Eso no nos vale. Entonces vamos a controlar qué pasa si el sexo introducido no es válido. En vez de sexo podría decir género, pero sexo mola más, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo el sexo no sería válido? Pues cuando el texto del mensaje no es ni hombre ni mujer. Y en este caso, ¿qué haremos? Pues informamos del error y volvemos a preguntar. Error sexo no válido. Hacemos un salto de línea y pulsa un botón. Y también podríamos añadir y deja de tocar los... Y al igual que hemos hecho antes, pues volvemos a ejecutar la función. En caso contrario, es decir, si el sexo introducido es válido, que por cierto me estoy dando cuenta de sexo introducido. Igual debería haber puesto género. Pues bien, llegados a este punto, lo que deberíamos hacer es guardar los datos que ha introducido el usuario en la base de datos correspondiente. Entendiendo como base de datos, pues por ejemplo, un archivo CSV, como los que ya hemos visto. Pero llegados a este punto, espero que os hayáis dado cuenta de una cosa. Y es que en este momento en el que usamos ahora, solo tenemos acceso al último dato introducido. Es decir, en este caso, el sexo. ¿Y esto por qué es? Pues porque, como ya vimos en su día, las variables que manejamos dentro de una función, solo están disponibles dentro de esa función. De tal forma que, por ejemplo, entre esta función y esta, las variables que se usan en esta función, en esta no están disponibles. Es decir, en la función anterior, recibíamos en message la edad. Pues bien, llegados al punto de esta función, el dato de la edad no está disponible. Solo está disponible el sexo, que es lo que contestamos en este mensaje a través del objeto message. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para, llegados a este punto, poder acceder a todos los datos introducidos anteriormente? Pues bien, habría varias posibles soluciones. Y la más fácil y cómoda sería con una variable global. Es decir, si arriba del todo, por ejemplo, justo después de instanciar el bot, o incluso antes, como queramos, vamos a definir una variable global, a la que vamos a llamar, por ejemplo, usuarios. Y esta variable va a ser un diccionario. Luego veréis por qué. Entonces, la inicializamos así. Creamos un diccionario vacío. Entonces, esta es la función del comando, la que inicia todo. En la función preguntar edad, en el objeto message, lo que recibimos es el nombre introducido por el usuario, en este paso. Fijaos que aquí ya guardé el nombre. Es decir, el message text lo guardé en una variable nombre. Y esta variable, como he dicho antes, suele ser accesible dentro de esta función. Es decir, esta variable nombre en esta función de aquí, por ejemplo, no existe. Entonces, esto no está bien, salvo que haga un print de esa variable dentro de la función, no tiene sentido. Entonces, ¿dónde vamos a guardar ese dato? Pues lo vamos a guardar en el diccionario global. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues la mejor forma es esta. Usamos el diccionario usuarios y vamos a usar como clave el chat ID. Y dentro de esta clave vamos a guardar un diccionario vacío. Así tendremos un diccionario dentro de este diccionario, pero propio del usuario que está utilizando el comando alta. Y a continuación vamos a guardar el nombre dentro de este diccionario vacío que hemos creado. Es decir, en usuarios message chat ID, creamos otra clave que vamos a llamar nombre y en la cual vamos a guardar message.text, que es donde está almacenado el texto del mensaje que ha escrito el usuario. Al contestar la pregunta, ¿cómo te llamas? Bien, pasamos a la siguiente función. Preguntar sexo. Aquí recibíamos la edad. Aquí controlamos qué pasa si la edad no es correcta, que se reinicia esta función. Pues bien, en el else es lo que hacíamos si la edad era correcta, ¿verdad? Pues aquí es donde lo guardamos en el diccionario. Usuarios message chat ID, creamos la clave edad y como estamos seguros que en este caso message text es un string que contiene un número, pues ya que estábamos lo podemos convertir a un valor del tipo entero. Int message text. Pasamos a la siguiente función. Guardar datos usuario. Aquí es donde recibimos el sexo introducido. Os juro que inicialmente no lo hice apuesta, ¿vale? Pues bien, llegados a este else, donde estamos ya seguros de que el sexo introducido es correcto, pues hacemos lo propio. Usuarios message chat ID, creamos la clave sexo y guardamos el texto introducido. Y ahora sí, llegados a este punto, en el diccionario usuarios tenemos todos los datos que necesitamos. Aquí ya podríamos, por ejemplo, guardarlos en un archivo CSV y de paso mostrar un mensaje en el chat que informe al usuario de que los datos han sido guardados correctamente. Pero como eso ya sabemos hacerlo y no quiero alargar el vídeo en exceso, lo que voy a hacer es mostrar en el chat todos los datos introducidos por el usuario, para que veáis que llegados a este punto, tenemos acceso a todos ellos. Entonces creo una variable de tipo string, donde guardo una cadena de texto en la que indico los datos introducidos, formateando la salida. Y ya que estamos, pues le voy a aplicar formato al texto. En este caso, estos textos se van a mostrar en formato monospaciado. Lo hago así porque me parece que queda más estético, ¿vale? Así coinciden los dos puntos alineados verticalmente. Y sólo nos quedaría hacer un send message de este string, tal que así. Y ya que estamos, voy a hacer también un print del diccionario para que se vea en la terminal. Así veréis mejor cómo queda la estructura del diccionario que estamos creando. Guardo y ejecuto. Fijaos que he detenido el bot, lo he vuelto a ejecutar y la botonera aún sigue aquí. Luego veremos cómo lo haríamos para eliminarla, ¿vale? Que por cierto, fijaos que el botón de la botonera de mostrar y ocultar sustituye al botón del menú o comandos, es decir, los comandos que tiene disponible el bot. Con lo cual es una razón más para eliminar esta botonera cuando ya no la necesitemos. Entonces ejecuto el comando alta. ¿Cómo te llamas? Friki del Toh. ¿Cuántos años tienes? A ti que te importa. ¿Hoy? Que tengo que introducir un número. Vale, pues 30. Sigamos con el optimismo. ¿Cuál es tu sexo? Fijaos ahora cómo salen los botones más ajustaditos. Y en la versión móvil se verían tal que así. Pues entonces, ¿cuál es tu sexo? Pues vamos a poner 25... 25 centímetros. Ah, que no es eso, que es hombre-mujer. Vale, pues vamos a poner hombre. Y fijaos, nos indica datos introducidos, nombre, Friki del Toh, edad, 30, sexo, hombre. Y aquí en la terminal, pues veis cómo está estructurado el diccionario que hemos creado. Es decir, el diccionario empieza aquí y acaba aquí. Y tiene como clave mi chat ID y como valor de esta clave, otro diccionario. Que a su vez contiene tres pares de clave valor. Nombre, Friki del Toh. Edad, 30. Fijaos que es un entero que no está entre comillas. Y sexo, hombre. Pues bien, en este caso lo que hemos hecho ha sido enviar un mensaje al chat con los datos introducidos. Pero como ya os decía antes, lo ideal aquí sería guardar los datos en un archivo CSV o cualquier otro tipo de base de datos. Y una vez que ya hemos guardado los datos, lo que podemos hacer, e incluso diría que deberíamos, sería eliminar esos datos de la memoria. Que en este caso da un poco igual, porque los datos introducidos consumen muy poca memoria. Son cuatro caracteres, apenas. Pero bueno, en otros casos podría ser que lo que guardamos en el diccionario, pues sea una foto, incluso un vídeo. Podrían ser muchas cosas. Y eso ya ocupa más espacio. Entonces voy a mostraros cómo se haría. Porque esto creo recordar que no lo hemos visto aún. Entonces imaginaos que yo lo que quiero es eliminar usuarios message chat ID. Es decir, no el diccionario completo, sino esta clave con todo su contenido. Recordad que es otro diccionario con varios pares clave valor. Pues lo haríamos tal que así. Con la instrucción del, de delete, delete para los amigos. Y a continuación le indicamos lo que queremos borrar. En este caso, usuarios message chat ID. Y llegados a este punto, ya sólo nos quedaría una cosa más que quiero que sepáis. Y es como eliminar la botonera. Para ello necesitamos importar una clase más. Entonces nos vamos arriba. Y la clase en cuestión también se encuentra en Telebot Types. Y se llama reply keyboard remove. Súper auto descriptivo. Y como bien indico, es para eliminar botones. Bueno, más que botones, en este caso sería la botonera. Entendiendo por botonera, conjunto de botones. Y su uso es muy, muy sencillo. Fijaos, por ejemplo, en el comando start, lo que voy a hacer es definir un markup. Prácticamente al igual que hacíamos con force reply. Solo que en este caso usamos reply keyboard remove. Y en este send message, pues le indicamos reply markup igual a markup. Con esto, lo que hacemos es que al enviar este mensaje, si existía alguna botonera, se elimina. Y lo ideal sería hacerlo también aquí, en esta función, al guardar los datos de usuario. De paso, que hacemos este bot send message, pues instanciamos en markup el reply keyboard remove. Y añadimos como argumento reply markup igual a markup. Fijaos, si guardo y ejecuto, fijaos que ha iniciado el bot y la botonera aún está aquí, ¿vale? Se muestra y así se oculta. Pues bien, fijaos, si pongo barra start, ahora fijaos que la botonera se ha ido. Y vuelvo a tener disponible el acceso directo de los comandos. Pues bien, vamos a ejecutar una última vez el comando alta. ¿Cómo te llamas? Antonio. ¿Cuántos años tienes? 87. Entre los 87 y la muerte. ¿Cuál es tu sexo? Mujer. Y fijaos que al mostrarme este mensaje, se me ha vuelto a borrar la botonera. Lo cual es ideal de la muerte, porque ahora lo necesito ya para nada. Y para que esté para nada, es tontería. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo de bot que usa botones de respuesta. En este caso se trata de un juego en el que tendremos que adivinar un número entre 1 y 10 generado aleatoriamente. Entonces, lo primero, importamos config para traernos el token, la librería telebot y de telebot types, replyKeyboardMarkup para crear los botones y replyKeyboardRemove para eliminarlos. Y de la librería random importamos randint para generar aleatoriamente números enteros. Instanciamos el bot y al igual que antes crearemos una variable global con un diccionario vacío, al que llamaremos usuarios. Definimos el comando start, que lo que hace es, al igual que antes, informar de qué comando es el que debemos usar para iniciar el juego. En este caso, barra jugar. Y usamos replyKeyboardRemove para eliminar los posibles botones que hubiera en ese momento. Fijaos que aquí no le he llamado markup a la variable, le he llamado botones. Y en replyMarkup igual a botones. Es lo mismo. Acto seguido, definimos lo que pasará cuando se use el comando jugar. Y lo primero que hacemos es generar un número aleatorio entre 1 y 10. Después en una variable que le llamo cid, guardo el messagechatid para poder hacer referencia a él con solo tres letras. Si no, se me hace muy largo. Y después en el diccionario, creamos una clave con el chatid y guardamos el número. No lo mencioné en el ejemplo anterior, pero usamos la clave cid porque a este juego, por ejemplo, o incluso en el ejemplo del programa que vimos antes, podrían estar jugando varias personas distintas simultáneamente. Entonces, si no guardo la variable en la clave cid, que sería única para cada usuario, pues se sobreescribirían unos datos con otros. Es decir, si en vez de usar un diccionario usando esta clave, usara una variable sin más en la que guardara el número, y un usuario inicia este comando, pues se guardaría en esa variable, ¿vale? Supongamos que es usuarios también, pero que no es un diccionario, es una variable normal, en este caso del tipo entero. Pues bien, mientras este usuario está jugando, supongamos que inicia el juego otro usuario distinto. Pues bien, entraría por aquí y guardaría en usuarios ese número, en la variable global. Con lo cual, el número que tendría que adivinar el otro usuario cambiaría. Espero haberme explicado bien, y si no, le dais para atrás y repetís. Lo siguiente que hago es definir una botonera, en la cual solo uso el argumento InputFieldPlaceholder, en el que indico pulsar un botón. Luego añado botones a la botonera, con el método Add, con los números del 1 al 10. Y envío el mensaje, adivina el número entre 1 y 10. Y con RegisterNextStepHandler, registro la respuesta en la función ComprobarNúmero. Aquí nuevamente vuelvo a hacer el CID igual a messageChatID, porque recordad que las variables que definimos en una función son únicas para esa función. Es decir, el que definí aquí, pese a que va a ser el mismo que aquí, si se trata del mismo usuario, pues aquí no está disponible. Así que lo vuelvo a definir. Entonces lo primero que hago es un IF, de tal forma que si el mensaje introducido por el usuario no es un número, pues le indica error, introduce un número. Y se vuelve a ejecutar esta función. En caso contrario, es decir, que el texto sí que sea un número, creamos una variable que la vamos a llamar n y convertimos en un número entero el texto del mensaje. Después comprobamos que si está fuera del rango, es decir, si es menor de 1 o mayor de 10, recordad que tiene que adivinar un número entre 1 y 10, pues nuevamente mostramos otro error. Error, número fuera de rango. Y se vuelve a ejecutar la función. En caso contrario, es decir, que sí que está dentro del rango, comprobamos si n es igual al número que hemos guardado en la variable global, es decir, el número que el programa ha generado aleatoriamente. En caso de que sea igual, pues crea un markup para borrar los botones y envía el mensaje enhorabuena, has acertado. En caso contrario de que no sea igual, podría ser que fuera mayor, ¿verdad? Pues si fuera mayor, pues le indicamos pista menos. Quizá quedaba mejor poner es menor, de hecho lo voy a cambiar, es menor. Y acto seguido se vuelve a ejecutar esta función en la que comprobamos el número. Y obviamente, si el número introducido no es igual que el número que tenemos en la variable global, y tampoco es mayor, porque si no hubiera entrado por aquí, pues quiere decir que es menor. Entonces pista más, es decir, es mayor. Y se vuelve a ejecutar la función. Y ya lo único que nos queda es definir el programa principal, if name igual a main, bot infinity polling. Pues bien, sin más, voy a guardar ejecutar y vamos a ver cómo va. Iniciamos el bot, y nos indica usa el comando jugar para empezar. Pulsamos en jugar, y aquí lo tenemos. Pulsa un botón, adivina el número entre uno y diez. Aquí tenemos los botones. Si pulso uno, me dice, es mayor. Si pulso el cinco, es mayor. Si pulso ocho, es menor. Y pulso seis. Enhorabuena, he acertado. Si damos a jugar otra vez, cuatro. Vaya por Dios, qué potra he tenido. Y una última cosa de la que os quiero hablar. Fijaos en la distribución de los botones. Aparecen en columnas de tres elementos. ¿Esto podemos configurarlo? Por supuesto que sí. Fijaos, esto se haría de la siguiente manera. Voy a hacerlo en varias líneas para que se vea mejor. Se haría con otro argumento que aún no hemos visto al instanciar la clase replyKeyboardMarkup. Y el argumento se llama rowWid, que traducido sería, pues, el ancho de la fila. Entonces, por defecto, el ancho es tres. Es decir, si no indicamos este argumento, por defecto, el ancho es tres, como ya hemos visto. Pues bien, lo primero que tenemos que saber es que el máximo de este valor es doce. Y el mínimo, obviamente, es uno. También debemos saber que este valor solo se aplica al método add. Luego entraremos más en profundidad en esto. Entonces, imaginaos que, por ejemplo, yo quiero mostrar dos filas. Pues bien, entonces tendría que poner un valor de cinco. Es decir, cinco botones en cada fila. En la primera, del uno al cinco. En la segunda, del seis al diez. Fijaos, si guardo y ejecuto, le damos a jugar y se nos genera nuevamente los botones en dos filas. A la segunda, soy un puto crack. Pero imaginaos que, por lo que sea, no me interesa que todas las filas tengan el mismo número de botones. Es decir, imaginaos que en la primera fila solo quiero que aparezca el uno. En la segunda, que aparezca el dos y el tres. En la tercera, el cuatro, el cinco y el seis, etcétera. ¿Podríamos hacer eso? Por supuesto que podríamos. ¿Y cómo lo haríamos? Pues de la siguiente manera. Voy a comentar esta línea y lo haríamos con otro método. El método se llama row, es decir, fila. Y ahora le vamos a indicar qué botón queremos que aparezca en la primera fila. Dos, por ejemplo, el uno. Y así sucesivamente con cada fila. Es decir, si vuelvo a usar este método y le digo dos y tres, pues en la segunda fila aparecerá el dos y el tres. En la tercera, el cuatro, el cinco y el seis. Y en la cuarta, el siete, el ocho, el nueve y el diez, por ejemplo. Fijaos que tengo aquí definido row with cinco. Sin embargo, yo he definido filas con cantidad de botones distinto. Y como os decía antes, veréis que esto no le afecta al método row, solo le afecta al método add. Guardo y ejecuto y lo vemos. Le vamos a dar a jugar. Y como veis, en la primera me sale el uno. En la segunda, el dos y el tres. Tercera, cuatro, cinco y seis. Y en la cuarta, siete, ocho, nueve, diez. Y todo esto que hemos visto es básicamente lo que debemos saber de los botones de respuesta. Como habéis visto, la utilidad de los botones de respuesta es básicamente facilitar al usuario la introducción de datos. Es decir, si preguntamos algo al usuario y las posibles respuestas son unas determinadas, pues obviamente creamos los botones con esas respuestas y así el usuario simplemente tiene que pulsar en el botón. Sin necesidad de que el usuario tenga que introducir manualmente la respuesta. Lo que ayuda en gran medida a que la respuesta dada por el usuario esté dentro del rango de opciones que nosotros deseamos manejar. Si os ha gustado este vídeo, no os perdáis el siguiente en el que veremos los botones inline. Y como siempre os digo, recordad compartir el vídeo y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas!